Aquí estoy sin comprender cómo ni por qué me dejaste marcha, tú no te pude dar, estudiar por desde el abismo por tu amor, lejos de tu mar me siento más firme, quédate donde estás, soy yo, la que siga aquí, soy yo, te lo digo a ti, mírame y dime qué es lo que crees, esa mujer que perdiste una vez, soy yo, la que se marchó, soy yo, sin pedir, sin pedir perdón, mírame y dime cuál es la verdad, esa será tu sentencia final. ¡Final!